Hoy no a más y un fuerte saludo hasta Colombia a mi querida amiga Andrea Ortiz Bernal ¡Hámosle compadre! ¡Hámosle compadre! ¡Hámosle compadre! Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Quiero mandar un fuerte saludo a Diana, Cristal, Osiris y Reina Reyes ¡Hámosle compadre! ¡Hámosle compadre! Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti